Hola chicos, bienvenidos a mi canal Marco Blanco Oficial, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, dadle like y activar la campanita. Bueno, bueno, no vais a saber lo que nos acaba de pasar. Bueno, o si, si habéis visto el vídeo del canal de Lucía, Lucía Blanco Oficial, sabréis lo que nos ha pasado. Y es que Lucía y yo le hemos hecho el test, ¿a quién Marco? A Hagi Baggi. Y ha dado positivo. ¿Qué pasa? Que Hagi Baggi estaba con... Kissy Missy. Ay, que se te cayó el test. Aguanta. Hagi Baggi estaba con Kissy Missy en el garaje. Entonces, hemos pensado, si Hagi Baggi ha dado positivo... Kissy Missy ha dado positivo porque está en contacto, muy positivo. Si está en contacto con Hagi Baggi, entonces vamos a hacerle el test de COVID que tenemos aquí a Kissy Missy, ¿vale? Así que nada, si queréis ver si Kissy Missy da positivo o negativo... Quedaros conmigo dentro vídeo. Bueno, chicos, seguimos aquí y vamos a por ello. Uy, estoy nervioso. Es que estoy súper nerviosa, ¿sabes por qué? Porque tenemos que bajar al garaje. ¿Puedo? Uy, ay, me he asustado. Todavía hemos bajado y estoy asustada. ¿Tú estás asustado? ¿Seguro? Sí. Con miedo. Mira, Marcos, está todo esperuchado porque viene a jugar fútbol con Paula, ¿que sí? Sí. Bueno, Marcos, voy a coger la linterna, ¿vale? Porque, como ya sabemos, la luz está fundida. Mira, una, dos y tres. Te he deslumbrado. Marcos, ¿estás preparado? Sí. Marcos, con muchísimo cuidado, ¿vale? Venga, vamos. Uy, uy, uy. Voy a empezar a alumbrar, ¿vale? Vamos. Despacito. Aquí tenemos los troncos de la chimenea. Marcos, la cara no para de ladrar, ¿eh? ¿Pasará algo? No sé, porque aquí arriba no hay niña concha, aquí abajo. Pero no lo sé, venga, vamos a ver qué pasa. Con, despacito, ¿eh? Con cuidado. Oye, tenéis que tener cuidado porque yo tiré a Huggy Buggy. No me muestra por el suelo todavía. Por el suelo, ¿qué? Yo tiré a Huggy Buggy en el suelo en el vídeo de Lucía. ¡Eh! La cara que... Con cuidado, ¿eh? Venga, abre despacito. Despacito. Tenemos que buscar a Huggy Buggy. Bueno, a Huggy Buggy. Escucha. Está allí, siga allí, siga allí, Marco. Mira, aquí está, aquí está Huggy Buggy. En el suelo. Lo echamos para allá. Que no lo podemos tocar, Marco, que es positivo. Le viene a la pata. ¡Fuera! ¿Lo escuchó? Eso sí, Huggy Buggy. Corre. Vamos a coger aquí. Sí, sí, sí. Se la tenemos que hacer aquí, ¿vale? Venga, cógela. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado con ese infano. Que yo creo que no quiere que la coja, Marco. Que yo creo que no quiere que la coja, ¿eh? Mira, mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no se te cae! ¡Que no se te cae! ¡Marco, que le vas a hacer daño! ¡Cógela! Mira cómo se ha quedado. ¡Ay, madre mía! ¿Puedes? Venga, siéntate allí, corre. Siéntate en esa silla, que está preparada ahí. ¡Ay! Marcos, tienes que sacar el bastoncillo que trae el test, ¿vale? Y si lo tienes que pasar por todo... ¿Eso pasa? ¡Sí, mira el rosa! ¡Como Kissy Missy! ¡Qué casualidad! Lo tienes que pasar por todo la boca, por los ojos y por todo, ¿vale? Me estoy enterando. ¡Esperado, ten cuidado! ¿Ha escuchado? ¡No! ¡No! ¡No hay nadie! ¡Qué guay! ¡Venga, pase de nuevo, rápido! ¡Ay, madre mía! ¡Cuál la boca! ¡Cuál la boca! ¡Cuál la boca! ¡Cuál los ojos! ¡Ten cuidado! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Qué estás haciendo el rosa de los ojos! ¡Marco! ¿No te da miedo? ¡Con cuidado, eh Marcos! ¡Por todos los sitios! ¡No está pasando! ¿Eso es Castillo? ¿Castillo Marco? Sí. ¡Ay, Marco! Date prisa. ¡Corre! Que tengo miedo aquí sola. No, sola no contigo, pero tengo miedo porque estamos aquí a oscuras. Venga, coge Coge el tarrito del liquidito Uy, qué susto Venga, ábrelo Y pasa el algodón por dentro El tapón es el lila, el lila Ten cuidado, no vayas a derramar el líquido, eh Venga, pasa ahí Muévelo, muévelo bastante Por lo resto, que lo vas a derramar Ahí, que lo derramas Venga, yo creo que ya está, ya está Venga, sí, sí, mejor tirala para allá Vaya, este que es de positivo Venga Corre Ay, Dios mío Venga, ya está, ya está, ponle el tapón Ay, qué sumojo Corre Están ahí los dos, mira, Kissy, Missy y Agi-Bagi Ay, corre, Marco No, con eso no, con eso no Con el cacharro, quítale el cacharro Y el tapón Venga, y echa un par de gotas ahí dentro Ahí, venga Ya, ten cuidado Yo los vigilo, ¿vale? Están ahí, no te preocupes que están ahí Venga, ya Ay, Dios mío Venga, tenemos que esperar unos segundos, ¿vale? Cierralo, cierralo Cierra el tapón ¿Y el tapón? No pasa nada, ponla ahí en la silla A ver, ¿ya está saliendo o no? Sí, está saliendo ¿Ya está saliendo? Sí Ay, ay ¿Qué será, qué será? El palito Ponla ahí en la silla Que eso no pasa nada Ya no vale, ya no sirve ¿Sale, Marco? ¿Qué? ¿Qué pasa? Positivo ¿Qué hacemos, Marco? Suelta eso, suelta eso Dale a la silla Ay, Dios mío Míralo, míralo, míralo ¿Qué hacemos con esto, Marco? No lo toques, no lo toques Echalo para ir a la esquina Ponlo en la esquina, ponlo en la esquina, Marco Corre Corre, vámonos, corre 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 Chicos, Kissy Missy Ha dado positivo Y yo le he tocado Ay, Marco ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tú te encuentras bien? Marco, lo mismo que le he explicado a Lucía ¿Tú sabes qué pasa cuando un monstruo Te contagia del virus? ¿Lo sabes o no? Que no te contagia Sino que te posee ¿Tú te encuentras bien? Bueno, aunque ahora mismo todavía Es pronto para saberlo Tenemos que esperar como dos o tres días Para ver si empiezas a tener efectos ¿Y si me hago la prueba y doy por qué? Hasta dentro de tres días no podrás ¿Sabes qué, Marco? Yo creo que te voy a tener que vigilar En estos días, ¿eh? Chicos, voy a tener que vigilar a Marco Para saber si Kissy Missy lo ha contagiado o no Y si lo ha contagiado Marco Estará poseído en unas horas Así que están muy pendientes Porque voy a controlar a Marcos ¿Y cuántos días o meses o años o horas o minutos? ¿Cuánto tiempo dura el contagio? Pues no lo sé Yo sé que de humano a humano dura como unos 6-7 días Pero de monstruo a humano no lo sé, Marco ¿Ahora qué hacemos? Bueno, chicos, no os preocupéis, ¿vale? Yo voy a controlar a Marcos en estos días Y si veo que Marcos hace cosas raras Lo voy a grabar para que lo veáis, ¿vale? Tú ahora te encuentras bien, ¿no? Bueno, pues os voy a dejar que Marco despida el vídeo Y lo dicho, ¿vale? Voy a vigilar a Marco todo el tiempo Marco, os despide, que nos vamos Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo Si os ha gustado, denle un like, suscribiros Y activar la campanita Adiós, hasta el próximo vídeo Muchos besos Mua, mua, mua Mua, mua, mua Mua, mua, mua Mua, mua, mua